A ver, estaba triste, porque unas horas previas había firmado la rescisión de contrato con el club, me iba por primera vez a otro club a pertenecer, anteriormente había estado cedido. Entonces, el hecho de haber cortado el cordón umbilical con el Barça, lo que para mí significaba a nivel emocional, pues no solo el Barça, que sí, que ocupaba mucho, y también el hecho de irme de Barcelona, pues bueno, todo eso se juntó dentro de un avión en el que se iba alejando de Barcelona y que en la pista de despegue es cuando realmente me agobié. Justo el piloto dijo entrando en pista para despegue y ahí fue cuando yo me levanto y voy adelante a la azafata y le pidió que por favor si podían parar el avión, entonces ella se extraña en ese momento, no entendía que estaba pasando y en un primer momento me dice que no podía porque justo ya estábamos, los motores ya estaban ahí a punto de... Pero bueno, me debió ver que realmente no estaba bien y bueno, lo comunicó rápidamente y pararon. Entonces yo le llamo a mis padres de lo que había pasado, me vienen a buscar al aeropuerto y nada, voy a casa, pues ahí obviamente me tranquilizo, hablamos, comunicamos al club, al Stou, que no le dijimos lo que pasó, dijimos que no me acuerdo, que no había podido coger ese avión y tal, y nada, buscamos al día siguiente. Entonces al día siguiente sí que viajé, pero viajé con mi padre y viajé pues... Yo cuando entro en el mundo profesional entro siendo muy joven, con 16 años, entonces hoy en día lo estamos viendo normal, pero en aquella época no era normal que un chico tan joven pues estuviera entrando ya a tener protagonismo a nivel profesional y más en un club como el Barcelona, entonces implicaba pues una serie de adaptaciones, de conocimientos. Siempre he dicho que no pasó nada que no fuera normal, sino que ese niño se tenía que familiarizar con el mundo profesional. Ahora no lo tengo, obviamente son muchos años en los que todos estos profesionales me han dado las herramientas necesarias para poder conocerme, para poder autogestionarme, pero no es algo que diga no, ya lo sé todo, obviamente. Nunca lo voy a saber todo, siempre quiero o siempre voy a querer el estar acompañado, el estar, pues eso, ¿no? Sabiendo cómo gestionar todas las situaciones que me puedan generar algún tipo de desequilibrio y eso sí que siempre tengo el profesional cerca. Sí, obviamente, o sea, yo lo he hecho toda mi vida y lo volvería a hacer, lógicamente. O sea, el competir, el cumplir tus sueños, el descubrir que a medida que te vas haciendo mayor pues van apareciendo pues nuevos retos, que gracias al mundo del deporte pues conoces gente fantástica, que te permite vivir en lugares diferentes, que te permite aprender diferentes idiomas, tiene muchas formas del mundo del fútbol en concreto, pues de interpretar el juego y poder conocer todas estas mentalidades pues es un placer.